Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Camino despacio pensando volver hacia atrás No puedo en la vida Las cosas suceden nada más Aún pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que a veces maldijo Tenía tanto que a veces maldijo mi suerte A veces la maldijo Tenía tanto que a veces maldijo mi suerte Tenía tanto que a veces maldijo mi suerte Tenía tanto que a veces maldijo mi suerte Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti ¡Gracias! ¡Gracias!